Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Cuando empieza a nevar, todos estamos felices Significa que estamos cerca, cerca de la Navidad Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, a ni esperando este momento Emocionada, todos nos vamos, todos estamos con la Navidad Emocionada, todos nos vamos, a ni esperando este momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!